Quiero agradecer a la Universidad de los Andes por darme el honor de dirigirme a ustedes en una fecha tan especial. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre la importancia de incluir en nuestra vida profesional y personal el servicio a los demás y resaltar la pasión como un elemento fundamental para alcanzar nuestros sueños. Quiero que pensemos un momento en lo que significa el privilegio de estar sentados hoy en día aquí, en nuestro grado. Seguro la mayoría de ese privilegio está constituido por el esfuerzo y el amor de nuestros seres queridos, pero también está constituido por nuestro empeño y determinación. Sin embargo, quisiera que hoy pensemos en aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades. Uno de cada tres estudiantes que ingresa primer grado de primaria logra graduarse y tal como lo mencionó la revista Dinero en diciembre del 2013, por cada 100 estudiantes de bachillerato, sólo 46 acceden a la educación superior y de esos únicamente se gradúan 23. Es decir, cada uno de nosotros tiene a por lo menos siete iguales afuera que no tuvieron las mismas posibilidades en la vida. Y eso no es todo. Quiero llamar su especial atención con algunas cifras representativas de condiciones lamentables, tristes, de muchos colombianos desfavorecidos que claman por la ayuda de personas como nosotros. Según el DAN en el 2013, el porcentaje de personas en situación de pobreza en el país fue el 32%, lo que corresponde a 14,6 millones de pobres y otros 4,5 millones en condiciones de indigencia. Y la pobreza es la célula de sociedades inequitativas. En consecuencia, no nos extrañemos por las siguientes cifras. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en el INPEC hay 116 mil presos en las cárceles de nuestro país y el nivel de hacinamiento sobrepasa el 55,2%, es decir, hoy en los 142 establecimientos carcelarios hay 40 mil 586 presos de más. Según la revista El Espectador, en el 2012 hay 1,700 ancianos mayores de 65 años recluidos, los cuales exigen al Estado, a nosotros, la protección de sus derechos a la vida, integridad física y psicológica, salud y condiciones dignas de reclusión. Asimismo, según el INPEC en el 2013, 150 menores de edad conviven con sus madres en los centros de reclusión a nivel nacional. Existen otras circunstancias que nos agobian como país. ¿Cómo no mencionar el tema de nuestra salud? Según un trabajo realizado por la Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, en el 2013 se estimó que en Colombia hubo 55 mil casos nuevos de cáncer, de los cuales 33 mil fallecieron. Y que, según el periódico Ciudad Sur, en el 2013 se diagnosticaron 2 mil 200 casos nuevos de niños con cáncer al año, de los cuales la mitad falleció en menos de un año por falta de diagnóstico y atención oportuna. En fin, la evaluación podría llevarnos a un sinnúmero de problemas y necesidades que enfrentan personas menos favorecidas que nosotros. Y es ahí, queridos compañeros y padres de familia, en donde se presentan oportunidades valiosas de contribuir, siendo conscientes del compromiso moral y la responsabilidad social que nos impone el deber ser con Colombia. Les hablo del imperativo categórico del servicio por y para otro, de darnos a los demás, de salir de nosotros mismos y entregarnos a las causas sociales que tanto nos necesitan. Como dijo el Papa Francisco en el 2013, abro comillas, salir de nosotros mismos para ir a la periferia, al encuentro de los más alejados, los olvidados y quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. Muchos estamos aquí preguntándonos qué vamos a hacer, en qué vamos a trabajar y una igual de importante, qué vamos a aportarle a aquellos que nos rodean y aquellos en los que no pensamos y necesitan de nosotros. Pensemoslo bien, pues no es una decisión que se toma a la ligera, requiere de muchos componentes. Quisiera citar una frase de Jane Goodall que dice, abro comillas, lo que haces marca una diferencia y debes decidir qué clase de diferencia quieres hacer. Cierro comillas. Es ahora precisamente cuando tenemos la conciencia, los conocimientos y las oportunidades para darle un mejor mañana a aquellos que no tuvieron las mismas condiciones que nosotros. La responsabilidad social no es algo de una persona o de un grupo de personas que se dedican tangencialmente al bienestar de la sociedad. No, es un tema que nos compete a todos, nos toca a todos, pues convivimos en una sociedad rodeados de otros seres humanos igual de dignos a nosotros que esperan oportunidades y que les demos una mano. Pensemos en ellos y no seamos indiferentes a esta realidad. No perdamos la oportunidad de sentir la felicidad al compartir. Por eso los invito a que su vida profesional, ya sea desde la entidad pública, privada o del tercer sector, participen, promuevan e incluyan actividades de responsabilidad social. Ya que es una obligación de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Ahora bien, para que lo anterior sea una experiencia realmente enriquecedora, esta debe hacerse con amor. Pero, ¿conocemos qué nos apasiona? ¿Sabemos cómo orientarnos profesionalmente en aquello que nos apasiona? Hoy quiero darles un consejo a aquellos que aún no saben qué los hace vibrar. Inténtenlo. Sí, así es. Procuren diferentes posibilidades y cada uno sabrá cuando haya encontrado lo que le apasiona. Aquello en lo que no puede dejar de pensar. Lo que sin importar el sacrificio, lo seguimos haciendo y sobre todo lo que nos hace inmensamente felices y satisfechos. Y cuando sepan qué es lo que les apasiona, no duden en lanzarse al agua para dedicar su vida a ese ideal. Tengan la valentía para perseguir y lograr sus sueños. Les aseguro que tendremos una vida bien vivida si hacemos lo que amamos. Como decía Steve Jobs, abro comillas, no hay razón para no seguir nuestro corazón, cierro comillas. Soñemos en grande, pues nuestra realidad no va a ir más allá de nuestras aspiraciones. Tengan los sueños más locos y los más hermosos y ojalá irrealizables para el resto de las personas. Tengan metas altas para ustedes mismos y recuerden, siempre tienen tiempo para todo lo que ustedes quieran hacer. No se trata de saber administrar el tiempo, se trata de saber administrarnos a nosotros mismos. Solo espero que su pasión incluya el servicio a los demás, para que sientan la plena e integral realización. Tal como lo afirmaba la madre Teresa de Calcuta, abro comillas, el amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción, esa actividad nos llevará al servicio, cierro comillas. Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad de los Andes, pues ha sido un escenario ideal para el desarrollo de múltiples actividades enfocadas al tema social. Una de mis pasiones. Existen funcionarios, profesores y estudiantes que día a día dedican su ejercicio profesional en pro de causas e iniciativas de personas vulnerables y entidades que trabajan por y para ellos. Gracias a todos aquellos por quienes fue posible la realización de tantos proyectos de impacto social que se hicieron durante mi pregrada. Y gracias a aquellos que se quedan apoyando a las nuevas generaciones. Quisiera resaltar especialmente mi agradecimiento a la decanatura de estudiantes, al Consejo Estudiantil Uniandino, al profesor Camilo Laya, al graduando José Luis Velázquez Riobó y a la graduanda Laura Casellano Sánchez. Y a Dios y a mi familia por llenarme con su amor desbordante e incondicional. Queridos graduandos, los felicito. Los felicito pues el cartón que estamos a punto de recibir es el fruto del esfuerzo durante nuestro pregrado y del amor de la vida y del amor de las personas que nos rodean. Felicitaciones por aprovechar la oportunidad tan inmensa que Dios y la vida nos puso en el camino. Felicitaciones por su responsabilidad y compromiso. Y felicitaciones a sus seres queridos por educar a seres humanos tan ejemplares. Deseo que Dios los bendiga. Ánimo en esta nueva etapa y recuerden, busquen y hagan lo que les apasiona y tengan siempre presente en su mente y en sus actos a aquellos que los necesitan. Como decía San Agustín, abro comillas, ama y haz lo que quieras, cierro comillas. Muchas gracias.